muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de dan y yo y lo que veis ahora mismo es la llegada de juan david fuentes y su madre desde colombia ya que es cuando fuentes había estado concentrado dos semanas con la selección colombiana sus 17 que viene tu hermano de colombia pues bueno quedaros con esta intro del vídeo porque al final voy a decir unas cosas en las que podréis participar si queréis ahora sí vamos con el resumen del partido el que afectaba la jornada 17 de la división de honor catalana entre el fútbol club barcelona y el mangueu a continuación os dejo la clasificación de cómo está después de haberse disputado los partidos de este fin de semana la cual podéis comprobar que fútbol club barcelona es quien manda recuerda suscribirte al canal si no lo estás para que puedas seguir creciendo deja tu like si te gusta este tipo de vídeos comenta si quieres comparte si quieres y ahora sí vamos con las mejores jugadas y sobre todo los goles de este partido un partido que se iba a poner muy pronto a favor del barça ya que no me dio tiempo ni de ajustar bien la cámara y ya habían marcado el primer gol su autor fermín y 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 a pesar del primer gol tan tempranero por por parte del barça mangueu se mantuvo firme aunque le crearan ocasiones no volvía a encajar más goles durante un tiempo estaba defendiendo bien pero en la parte de arriba poquitas cosas pocas ocasiones el más destacado eso sí su capitán el que creaba un poco de peligro el barça intentaba por todos los medios marcar el segundo gol antes del descanso como por ejemplo la chilena de leo ahí veis los suplentes preparado para calentar y saltar al campo cuando hiciera falta y ahora sí iba a llegar ese ansiado segundo gol por parte de arnau y 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 que no haya sido algo grave y que pueda volver pronto a jugar y 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 continuos ataques por parte del barça en la segunda parte la mayoría de los minutos se jugaron en campo de manlleu muchas ocasiones incluso un palo por ejemplo como el que hemos visto de chavisimo pero el gol que no llegaban los minutos pasaban y pasaban pero esto es lo que tiene el barça que como te despiste unos minutos en dos minutos te pueden marcar dos goles y eso es lo que sucedió aquí tenemos el tercer gol por parte de grela y acto seguido un despiste en un saque de puerta fluyer la roba y marca portería vacía a placer 4 a 0 justo acabando el partido resultado que iba a acabar así una vez más portería cero para el barça gran partido el que se vio en el campo de la ciudad deportiva joan camper el barça que va a seguir líder de manera asegurada al menos durante algunas semanas más y ahora vamos con el bonus click que os comentaba y os propongo una cosa si te gusta este tipo de vídeo suscríbete porque si veo que el canal sube un poco estos días estaba pensando en hacerle una nueva entrevista nuevo reportaje como lo quieras llamar a juanda fuente hace 10 meses que le hice uno pero fue con la cámara mala mala calidad de imagen mala calidad de sonido y como podéis participar pues si seguís la cuenta de instagram arroba y yo dani podréis dejar cualquier tipo de pregunta en historias que dejaré entre el 2 y 3 de febrero es decir el sábado y el domingo de las que veas seleccionaré algunas y se las ha de llegar aparecerá en el vídeo esto es todo por hoy nos vemos chao suscríbete al canal de Dani 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 suscríbete al canal de Dani